En este séptimo día del aniversario decimo quinto de Minecraft Han lanzado un mega addon para Minecraft Bedrock Hoy te voy a resumir todo lo que trae para que tú no lo tengas que hacer Para conseguir este addon vete solo a mercado Primero puedes irte a por el regalo exclusivo del séptimo día Que son estas ovejas que tienen el color de Microsoft Sí, muy sospechoso Ahora sí, para el addon, haz clic a la izquierda, al martillito Y en primera plana te aparecerá este addon o mod completamente gratis del decimo quinto aniversario Descárgalo y activalo en alguno de tus mundos o crea uno nuevo Lo más esencial de este addon es conseguir dos objetos La vela de los 15 años y su mega pastel Para craftear la vela necesitarás hilo, panal de abejas y lingote de oro Colocándolo así en la mesa de crafteo Luego esta vela se la vamos a meter al pastel Será tan sencillo como ponerlos así en la mesa de crafteo Pastelito normal abajo y vela de los 15 años arriba Lo que tenemos que hacer ahora con este mega pastel Es colocarlo en una superficie Por ejemplo puede ser una mesa Ahora con un mechero común y corriente lo vamos a encender Así lograremos spawnear al aldeano fiestero del decimo quinto aniversario El aldeano se va a comer el pastel Y cuando termine de comerlo va a empezar a bailar Mira esos bailes prohibidos Ahora si hacemos clic derecho al aldeano nos saldrá todo un menú con los nuevos objetos del addon Los podrás conseguir en tu inventario tan solo haciéndole clic derecho y listo Son completamente gratis O también puedes eliminar al pobre aldeano haciendo clic hasta abajo en quitar aldeano de fiesta Ahora te voy a enseñar todo lo que hacen estos nuevos ítems Y comenzaremos hablando acerca del cuerno de fiesta rojo Este cuerno es la típica serpentina de viento de las fiestas Parece como si estuviéramos lanzando unos lengüetazos Es mega largo A festejar loritos Luego tenemos el cañón de confeti Este al hace clic ¡Bum! Nos permite lanzar partículas de confeti De una manera muy satisfactoria y super chula Sin embargo en caso de que no lo quieras hacer manualmente También existe la máquina de confeti Esta la pones en el suelo Y estará lanzando confeti automáticamente por ti Lo puedes matar con un solo golpe Ahora veamos la gran variedad de nuevos globos Que nos han regalado Que por cierto por extraño motivo a los loros les encanta Primero tenemos los globos básicos Los rojos, azules y el del creeper Que los puedes dejar flotando de esta manera Y se generan muy bonito con una animación linda Por supuesto que los puedes reventar a base de flechazos O también a golpazos Ahora el globo especial es el de los 15 años ¡Solo míralo! Es un precioso 15 Que por cierto los puedes dejar flotando Y así hacerte un buen minijuego Y con bolas de nieve Ahora veamos Todos los regalos Existen 5 diferentes formas Tenemos el verde con blanco O blanco con verde al estilo Xbox También el rojo y amarillo Que me recuerda a los regalos de navidad Además del regalo morado con rosa Por último tenemos el regalo grandote Que son 3 regalos apilados encima Los regalos no hacen nada especial Pero creo que les puedes dar unos buenos regalitos A los pobres wardens Nadie le festeja su pobre cumpleaños Un F en el chat Por el pobre warden Deja tu me gusta por el warden Bob Biggraf se acaba de convertir en Bob Esponja Bob Esponja ¿Qué tienes abajo? Bueno está bien regresamos a ser Bob Biggraf Nunca voy a superar las skins y animaciones Que tenemos en Minecraft Bedrock Había traído a Bob Esponja Porque me acordé que en mi infancia Le gustaban las burbujas Y en esta donde tenemos la varita de burbujas Que nos permite soplar burbujas Con un simple click Se ve bastante chachi Hasta podemos girar Y las burbujas se van a mover Pero al igual que el cañón de confeti Tenemos algo llamado Máquina de burbujas Que estarán generando burbujas Capaces de dirigirse a través del viento Y si lo combinamos con el cañón de confeti Bueno esto se hace la buena fiesta loca Ya se armó la peda carnales Pero mejor dejemos el alcohol y la vida social Para festejar en un mundo digital Porque no tenemos amigos Pues ahora veremos Cuatro mini decoraciones para tus casas Este es el estandarte de los 15 años Digo años Los podemos rotar Cambiar Y se ve super chulo ¿Recuerdas que se había filtrado este estandarte Y no sabíamos si iba a ser una nueva capa? Pues la única capa de aniversario Terminó siendo esta La otra solo se trataba de un estandarte Luego tenemos el confeti Que se coloca en el suelo Este es su primer estado Su segundo, tercero y cuarto Me recuerda muchísimo a los pétalos de cerezos Pero coloridos Estas son las bengalas Se iluminan alrededor Parecen como unas bengalas de cumpleaños Por último tenemos estas banderitas Blancas y verdes Que quedan super bien cuando las ponemos Entre dos muros de vallas Ahora no son ustedes Pero ya me dio bastante hambre Es por eso que llegó el momento de hablar de los pastelillos El primero y la que la tiene más pequeña Es el cupcake Sirve para comerla y te dará velocidad Como cuando tu primito de 5 años come un buen pastel lleno de azúcar Y le da mucha energía Este es el trozo de pastel Que es muy pequeño y está cortado a la mitad Luego tenemos un centro de pastel gigante A continuación un borde de pastel Que tiene la parte exterior de pastel completa Y la de los bordes está como mordisqueada Por último tenemos esta esquina La esquina se complementa muy bien con uno de los lados Así puedes poner una esquina y completar de esta manera El objetivo de estos trozos de pastel Es que puedas construir tu propio pastel gigante De varios pisos Ahora aquí se viene Mi objeto favorito de todos La piñata de Creeper Pues tal y como sucede en las fiestas de nuestros pueblos Podemos darle de guamazos A la piñata de Creeper Y terminará explotando Curiosamente si tienes una herramienta poderosa Como una de nederite Pum Lo explotarás al instante La piñata también suelta un nuevo ítem Los dulces Y estos dulces te los puedes comer De igual manera te da energía Ya que podrás saltar mucho más alto Vamos a demandar a Microsoft Por tanto dulce Y para finalizar el video de hoy Debes saber Que el equipo de Moyar acaba de lanzar Un epiquísimo trailer animado Para promocionar sus addons De la marketplace Y créeme cuando te digo Que este trailer parece Como si fuera De una actualización Inicia Steve sacando su palo Y generando un leoncito Un animal que obviamente no existe En Minecraft Vanilla original Esto es debido a que Los addons Son exactamente lo mismo Que los mods De Java Edition Es decir Que son archivos Para modificar y expandir El juego Con nuevas criaturas Texturas Herramientas Etcétera Como este pico Capaz de generar Huecos de 3x3 Oh mira como los personajes Están en apuros Por esos esqueletos malvados Y con un addon Generan un montón De nuevos armamentos Y herramientas Observa también La expansión Del océano Como con este addon Es capaz de generar Un gigantísimo Ballena Me encantaría tenerlo en el juego O mira como este Está decorando su casita Pero con addons Expandió Para añadir Muebles Recordemos que los addons A diferencia De los DLCs O de los mapas Son elementos Que funcionan En cualquier mundo De Minecraft Es decir Que si tienes Un mundo survival Te puedes instalar En cualquier momento Uno de estos addons Y expandir Tu experiencia Es como jugar Con mods Ya te lo he explicado Pero mira La calidad De los traders Si algo tiene De gran facilidad El equipo de Mojan Es crear trailers Realmente épicos Creo que es De los mejores puntazos Que tiene Todo Minecraft Sus trailers Son de los mejores De los videojuegos Y me encanta Como termina Con Alex y Steve Y por supuesto El logotipo De los 15 años Para seguir celebrando La calificación Que le doy a addon Es Un 4 estrellitas De 5 Como fiesta Y festejos Está genial Pero yo le hubiera dado 5 estrellitas Si hubiera metido Más referencias A los 15 años De actualizaciones Como lo que han estado Haciendo Con los ítems Exclusivos Para nuestros personajes Eso si que hubiera Estado genialísimo Por lo menos considero Que todas estas prendas Que nos están dando Todos los días Son las mejores prendas Que nos han dado En toda la historia De Minecraft Y todavía quedan 8 días de regalos Así que recuerda Mantenerte suscrito Con la campanita activada Para enterarte De todas las novedades Que Mojan Nos seguirá trayendo Durante estas casi Dos semanas más Haz clic a la izquierda Para ver la sorpresa De ayer Un mega mapa Evento de Minecraft Bedrock Lleno de referencias Y a la derecha 10 cosas que Minecraft Story Mode Terminó añadiendo A Minecraft normal ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!